Se terminó la semana pasada, lo que llegó al final de conclusión de la investigación es que fue un agravio, un destrato verbal por parte de un alumno de un año superior, algún año superior, absolutamente inapropiado. Como había una investigación a nivel de la fiscalía y una denuncia fiscal, lo que hicimos fue derivar inmediatamente la investigación administrativa, la investigación de urgencia de la Fuerza Aérea hacia el fiscal para que continúe con lo que al fiscal le parezca, las medidas que corresponden.